Bueno, ahorita nos venimos acá a dar una vuelta a Valle de las Flores en Palo Blanco. La verdad es también un lugar muy rico para visitar. Se la ha pasado uno muy bien y tiene espectaculares vistas. De hecho, de aquí se ve directo lo que es la autopista y uno puede agarrar y disfrutar todo el día con la familia. Bueno, como ven al fondo, pues tengo lo que es la autopista del Sol. Bueno, es un lugarcito que está cerca de Chilpancingo. Más o menos uno se tarda unos 25 minutos, entre 25 y 30 minutos en llegar. Agarra lo que es la carretera libre de Chilpancingo hacia Petaquillas y ya de ahí a Petaquillas lo que es aquí es de Palo Blanco. La verdad no había venido. También huele muy rico lo que son los mariscos. Aquí es como en la parte de Guerrero. Bueno, como es en esta parte de Guerrero, la variedad son unos mariscos. A ver, pues hay que venir, hay que dar una vuelta, hay que disfrutar la familia y pues bueno, a ver cómo nos va a pasar el día algo. Y ahora justo que me sacan a mi padre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!